bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo les vamos a mostrar un nudo que se llama haz de guía que es directamente el fluro al señuelo muy resistente vamos primero pasando el fluro por el señuelo por la argolla del señuelo y vamos a hacer un loop hacia adentro como pueden observar después vamos a pasar nuestra línea por aquí y vamos a sostener esta argolla que se formó y a pasar la línea de abajo hacia arriba la parte que salió la sostenemos y con nuestra otra mano apretamos apretamos y ahí se forma el nudo y jalamos un poco más para que quede la memoria bien del nudo en el flúor ahí ya está sencillo rápido y resistencia el resistente muy recomendado se lo recomiendo un montón para quitarlo aflojamos un poco y ya no se se deshace y podemos cambiar a cualquier otro tipo de señuelo que queramos y miren aquí queda la memoria del flúor ahora vamos a intentar con este torpedo ahí está la memoria del nudo vamos a pasar ya saben es igual es igual vamos a enfocar un poco la cámara ahí igual hacemos el loop pasamos la línea sostenemos el el aro que se hace y pasamos otra vez la línea y apretamos y ahí quedó ya saben compartan luego suscríbanse al canal y espero que les sirva mucho este nudo y y y y y y Gracias.